Les habla Paulina Nino, quiero mandarle un pedido, sí, un saludo con un abrazo enorme y pedirle a Dios que bendiga a toda la gente que trabaja y que coopera con la población a más chile, porque bendiga la voz que realiza cuando se trabaja por los niños vulnerables, en situación de riesgo, por los ancianos que ya han trabajado, ya han vivido tantas cosas en su vida, no se merecen ni llegar a viejos, solos, abandonados y pobres, para eso hay gente maravillosa como la gente que trabaja en la corporación a más chile, así que solo pedirle a Dios que los proteja, que los bendiga y mandarles un tremendo beso.